somos kit en acción aquí te traemos el top de películas de john candy quien fue un actor y comediante canadiense mejor conocido como el rey de la comedia como siempre iniciamos con la lista de las películas en donde participó que no entraron en nuestro top pero te recomendamos ver jfk caso abierto granujas a todo ritmo la tienda de los horrores el novato del año solo con nuestro tío delirios armados y peligrosos desviación balquenvania vacaciones el pelotón chiflado los locos de cannonball 3 1941 operación canadá ahora iniciamos con nuestro top 10 en la posición número 10 yo tú y mamá es una película de comedia dirigida y escrita por chris columbus y con actuación de john candy maurin o'hara alishidi y anthony queen dani muldum un policía de chicago de 38 años todavía vive con su dominante madre irlandesa rose muldum soltero y solitario dani se enamora de teresa luna una joven introvertida y solitaria que trabaja en la funeraria de su padre como esteticista en su primera cita la lleva con misky park y tienen un picnic en el campo su cortejo eventualmente se vuelve muy difícil porque rose comienza a sentirse amenazada de que teresa está intentando robarle a su hijo el hecho de que teresa no sea irlandesa solo complica la situación la película es una versión cómica de la premisa establecida en la obra de televisión marty en 1953 y la película marty en 1955 en la posición número 9 voluntarios es una comedia estrenada en 1985 fue dirigida por nicolas meyer y protagonizada por tom hans y john candy en su segunda película juntos después de splash en 1984 un joven rico no tendrá más remedio que alistarse en un cuerpo de voluntarios para la paz y marcharse a tailandia para eludir una deuda de 28 mil dólares contraída en el juego de apuestas en tailandia se le asigna la tarea de construir un puente para los aldeanos locales donde pasarán muchas cosas para poder lograrlo en la posición número 8 sólo falta el asesino protagonizada por john candy james bellucci civil sheffard george hamilton y richard louis es una película de misterio y comedia negra de 1992 es la nueva versión de la película de comedia italiana crimen de mario camerini de 1960 fibi una turista americana y julián un actor americano en paro se conocen cuando encuentran en roma un perro perdido por el que ofrecen una cuantiosa recompensa cuando van a monte carlo a entregárselo a su dueña que es una caudalada mujer la encuentran muerta por una serie de malentendidos se verán envuelto en el asesinato junto con un matrimonio americano en la posición número 7 dos locos en vacaciones protagonizada por john candy y dan acroy dos familias de carácter muy distintos de chicago van a pasar una semana de descanso en medio de la naturaleza pero lo que parecía que iban a ser unas apacibles vacaciones se convierten en un cúmulo de conflictos que desembocan en las situaciones más cómicas el 27 de abril de 2017 y universal picture anunció que se estaba desarrollando un reinicio de la película pero esta vez protagonizada por kevin hart y producida por michael de luz en la posición número 6 quién es harry crumb es una película de 1989 protagonizada por john candy y dirigida por paul flaherty harry es el último de la generación de los prestigiosos detectives crumb por desgracia el talento que tanto les ha caracterizado se ha debido olvidar de harry ya que ha heredado únicamente el apellido y la oficina es torpe y atolondrado cualidades no muy recomendables para su profesión a pesar de ello un nuevo caso cae en sus manos deberá resolver el secuestro de una rica heredera es un poco raro en la posición número 5 lluvia de dólares protagonizada por richard pairo y john candy estrenada por los estudios universal en el año 1985 basada en la novela homónima escrita en 1902 por george barb mccutson es la séptima adaptación cinematográfica que se ha hecho de ella bruster es un jugador de las ligas menores de béisbol aunque no lo conocía un rico pariente suyo acaba de fallecer y para probar que bruster comprende el valor del dinero le impone en su testamento la prueba de derrochar 30 millones de dólares en cosas inútiles en un mes sin poseer al final de este tiempo absolutamente nada de lo que haya gastado si tiene éxito heredará otros 300 millones de dólares si llegaste hasta aquí no te olvides de darle like y suscríbete al canal esto nos ayuda a seguir creciendo en youtube y no te cuesta nada ahora seguimos con nuestro vídeo en la posición número 4 mi pobre angelito es una película de comedia navideña estadounidense de 1990 protagonizada por mccowley cokey la película cuenta la historia de kevin mccallister un niño de 8 años que es olvidado por su familia cuando se van de vacaciones a francia kevin se queda solo en casa y debe defenderse de dos ladrones harry y mal mi pobre angelito fue un éxito de taquilla recaudando más de 476 millones de dólares en todo el mundo en la posición número 3 s o s hay un loco suelto en el espacio protagonizada por daphne zúñiga rick moranis bill pullman john candy mel brooks y michael winslow es una película de comedia dirigida por el actor y director mel brooks de 1987 el planeta spacebot intenta robar la atmósfera del vecino druidia secuestrando y pidiendo rescate por la princesa vespa su argumento es básicamente una parodia de la saga star wars aunque también incluyen guiños a películas como star trek alien el planeta de los simios el mago de os el puente sobre el río kuwait y acorralado a pesar de haber recibido inicialmente una recepción mixta por parte de la crítica y el público la continua popularidad de la franquicia star wars ha significado que desde entonces se ha convertido en un clásico de culto spaceboles en la posición número 2 nada en común es una película estrenada en 1987 fue escrita producida y dirigida por john hughes protagonizada por john candy steve martin lila robbins y michael mckin neil page es un ejecutivo quien viaja a nueva york por negocios por aras del destino conoce a del griffin un excéntrico y empático vendedor de cortinas quien le hace perder el viaje a chicago donde está su hogar page se da cuenta de que griffin vive en un mundo gobernado por un tipo de reglas opuestas a su ordenado estilo de vida sin embargo por distintas circunstancias el destino los obliga a convivir y aprender el uno del otro los dos pasan dos días llenos de aventura desgracias y peripecias tratando griffin de llevar a neil a casa desde nueva york a chicago para que llegue a tiempo a la escena de acción de gracias con su familia la película fue un gran éxito de crítica y muchos la elogiaron por el avance de hughes desde las comedias para adolescentes y por las actuaciones de candy y martin desde entonces ver esta película se ha convertido en una tradición del día de acción de gracias para muchos en la posición número 1 jamaica bajo cero está basada en la historia verídica de la participación del equipo jamaiquino de bobsleigh en los juegos olímpicos de invierno de calgary 1988 de reese zanka junior y jule son cuatro atletas jamaiquinos sin apenas recursos y sin tener conocimiento o adaptación de la nieve pero dispuestos a alcanzar una difícil meta ganar la medalla de oro nada menos que en los juegos olímpicos de invierno de calgary canadá para ello reclutan como entrenador a un ex campeón estadounidense quien aceptará la imposible tarea debido a su precaria situación económica jamaica bajo cero es la última película de candy estrenada durante su vida ya que el actor moriría el 4 de marzo de 1994 antes del estreno de wagon is y canadian bacon si te gustó nuestro top deja un like a este vídeo suscríbete y activa la campanita para que estés atento a nuestros próximos vídeos si tienes un top distinto déjalo en los comentarios somos geek en acción tu canal de películas series animes y videojuegos